Bienvenido al glamuroso mundo de las mansiones millonarias de Donald Trump. Prepárate para echar un vistazo detrás de la cortina dorada y descubrir cuántas lámparas de araña puede meter un hombre en una habitación. Es una extravagancia inmobiliaria que le hará estar de acuerdo con el multimillonario propietario en que su amplia gama de propiedades son realmente... Echa un vistazo al interior de todas las propiedades de Donald Trump porque, al parecer, una mansión no es suficiente para el hombre con el toque de oro. Club de golf. Trump National Doral. Esta propiedad no es solo un club de golf. Es una prueba desbordante de lujo y ambición. Como ávido jugador de golf, Trump adquirió lo que antes se conocía como Doral Golf Resort & Spa por la asombrosa cantidad de 150 millones de dólares en el año 22. Esta propiedad de 700 acres estaba preparada para una lujosa experiencia de golf, y Trump vio la oportunidad de transformarla en uno de los resorts de golf más prestigiosos del mundo. La historia del Doral Golf Resort se remonta a los años 60, cuando fue desarrollado originalmente por el pionero inmobiliario Alfred Caskell. A lo largo de los años, se ha convertido en un destino muy apreciado por los entusiastas del golf y ha albergado numerosos torneos de prestigio. Sin embargo, cuando Trump lo adquirió, el complejo necesitaba una importante reforma para recuperar su antiguo esplendor. Trump no tardó en dejar su impronta. En el año 26, el Trump National Doral Golf Club se sometió a una enorme renovación de 250 millones de dólares. El cambio de imagen fue presentado por la hija de Trump, Ivanka Trump, y fue espectacular. El complejo cuenta ahora con 643 habitaciones, todas ellas diseñadas con la máxima atención al detalle y al lujo. Pero las habitaciones son solo el principio. El Trump National Doral Golf Club cuenta con más de 100.000 metros cuadrados de espacio para reuniones de negocios y eventos, por lo que es un destino privilegiado para reuniones corporativas y bodas de lujo. La vanguardista Casa Club es un centro de actividad, con numerosos restaurantes y salones donde los huéspedes pueden deleitarse con cocina gourmet y buenos vinos. Para los que buscan relajación y rejuvenecimiento, el complejo cuenta con un spa de 15.000 metros cuadrados. Este santuario de tranquilidad ofrece una amplia gama de tratamientos y terapias para que los huéspedes se sientan mimados y renovados. También hay pistas de tenis y campos de golf para los amantes del deporte de todo tipo. Una de las características más destacadas del Trump National Doral Golf Club es su impresionante variedad de salones de baile. Desde el punto de vista financiero, el Trump National Doral Golf Club ha sufrido altibajos. Antes de la pandemia, el complejo ingresaba más de 17 millones de dólares al año, según las declaraciones financieras oficiales que Trump hizo cuando aún estaba en el cargo. Sin embargo, los efectos de su controvertida presidencia y las restricciones mundiales a los viajes de la pandemia resultaron catastróficos para el mercado de la hostelería y el turismo. Sus beneficios se redujeron en más de 33 millones de dólares, una enorme caída de más del 40% en los ingresos. A lo largo de los años transcurridos desde la adquisición por parte de Trump, Doral no ha estado exento de polémicas. Ya en 2016, el complejo se enfrentó a sanciones sanitarias cuando el exrepresentante del estado de California, Eric Linder, afirmó haber sufrido una infestación de chinches durante su estancia en la villa Jack Nicklaus de Doral. Sin embargo, Trump lo negó con vehemencia al tiempo que acusaba a los demócratas de montar noticias falsas contra su establecimiento. Trump International Golf Links and Hotel, Irlanda. Esta extensa finca, situada en el pintoresco pueblo de Dunbeg, en el condado de Clare, es el epítome de la grandeza y ha resultado muy irresistible para altos cargos del gobierno, como Mike Pence, hasta el punto de ser criticada. La historia del Trump International Golf Links and Hotel comienza en 2014, cuando Trump compró la propiedad por 15 millones de dólares. En aquel momento, la finca ya era un conocido destino de golf, pero Trump tenía visiones más grandiosas. Inmediatamente, se propuso transformar la propiedad en un complejo de categoría mundial que atrajera a entusiastas del golf y viajeros de lujo de todo el mundo. El complejo se extiende por más de 400 acres de impresionante terreno costero, con unas vistas impresionantes del océano Atlántico. La pieza central de la propiedad es el campo de golf de 18 hoyos, diseñado por el renombrado arquitecto Greg Norman. El campo es una obra maestra del diseño, que se funde a la perfección con el paisaje natural y ofrece una experiencia desafiante, pero agradable, para golfistas de todos los niveles. El hoyo emblemático del campo, el decimocuarto, es especialmente digno de mención, con un espectacular golpe de salida desde el acantilado que deja a los jugadores asombrados por la belleza del entorno. Pero Trump International Golf Links and Hotel es mucho más que un campo de golf. El complejo cuenta con un lujoso hotel de 69 habitaciones y suites elegantemente decoradas. Todas las habitaciones han sido diseñadas pensando en la comodidad y la sofisticación, con mobiliario de lujo, servicios de alta gama e impresionantes vistas al campo de golf o al océano. Las suites, en particular, ofrecen un nivel de lujo incomparable, con amplias zonas de estar, baños de mármol y balcones privados. Las opciones gastronómicas del hotel son igualmente impresionantes. El restaurante Ocean View, buque insignia del complejo, ofrece un menú de cocina gourmet elaborada con ingredientes locales. Los huéspedes pueden disfrutar de una exquisita experiencia gastronómica mientras contemplan las vistas panorámicas del océano Atlántico. Para una cena más informal, el Trump's Bar and Restaurant sirve una selección de platos tradicionales irlandeses y comida de pub en un ambiente acogedor y relajado. Además de golf y restaurantes, el complejo ofrece otros servicios y actividades. El White Horses Spa es un paraíso de relajación y rejuvenecimiento que ofrece una variedad de tratamientos y terapias diseñados para mimar y revitalizar a los huéspedes. El spa cuenta con una piscina cubierta climatizada, una sauna y una sala de vapor, así como un gimnasio totalmente equipado. Para quienes deseen explorar los alrededores, el complejo ofrece visitas guiadas y excursiones, como paseos a caballo, pesca y senderismo. A pesar de sus muchos elogios y éxitos, el Trump International Golf Links and Hotel no ha estado exento de polémica. El complejo se ha enfrentado a la oposición de grupos ecologistas y residentes locales preocupados por el impacto del proyecto en el paisaje circundante. El propio Trump ha sido una figura polarizadora y su titularidad de la propiedad ha suscitado debates y críticas. El establecimiento se sumió en más polémicas cuando el ex vicepresidente Mike Pence visitó Irlanda en 2016. Pence se había alojado en el club de golf irlandés de Trump, lo que suscitó la desaprobación de los ciudadanos, que condenaron el hecho de gastar el dinero de los contribuyentes en el establecimiento privado del expresidente estadounidense. Mar-a-Lago Estate, Florida. Situada en Palm Beach, Florida, la controvertida finca Mar-a-Lago tiene una rica historia y se ha convertido en sinónimo de la marca de lujo y exclusividad de Trump. La historia de Mar-a-Lago comienza en 1985 cuando Donald Trump adquirió la finca por 8 millones de dólares. El precio incluía la finca y todo su contenido. Un trato extraordinario si se tiene en cuenta su valor actual. Según Forbes, la finca valía 160 millones de dólares en 1988. La propiedad fue construida originalmente en los años 20 por Marjorie Merriweather Post, heredera de la fortuna de los cereales Post. Trump presumió en una ocasión de que su capacidad para adquirir Mar-a-Lago le hacía apto para ser presidente de los Estados Unidos. Diseñado como refugio invernal, Mar-a-Lago es una extensa finca de 6 hectáreas con una mezcla única de estilos arquitectónicos mediterráneo y español. A principios de los 90, Trump se enfrentó a dificultades financieras y tuvo que encontrar una forma de rentabilizar la finca. Transformó Mar-a-Lago en un club privado, convirtiendo la mansión en una fuente de ingresos. La fastuosa restauración costó millones de dólares, y añadió numerosas comodidades para atraer a los socios ricos. La transformación incluyó dos piscinas, un salón de belleza, un spa y un salón de baile de 6.000 metros cuadrados. Destaca el salón de baile de estilo Luis XIV, con 7 millones de dólares en dorado y lavabos de oro en los baños que cuestan 100.000 dólares cada uno. Mar-a-Lago ofrece a sus miembros acceso a dos comedores, un club de playa, una piscina, un spa y suites para invitados. Su exclusividad y sus lujosas instalaciones lo han convertido en un destino popular entre la élite. Sin embargo, a pesar de su encanto, Mar-a-Lago no ha estado exento de polémicas. En el año 27, una investigación de Associated Press descubrió que la finca tenía 78 infracciones del Código Sanitario, lo que planteaba dudas sobre sus normas de mantenimiento y seguridad. Desde el punto de vista financiero, Mar-a-Lago ha sido un activo importante para Trump. Las cuotas de los socios y la organización de eventos han generado ingresos sustanciales, contribuyendo al éxito general de la organización Trump. La transformación de la finca en un club de socios fue un movimiento estratégico que aprovechó su encanto histórico y sus lujosas instalaciones para crear una empresa rentable. Este enfoque se ajusta a la estrategia empresarial de Trump de maximizar el potencial financiero de sus activos inmobiliarios. La importancia de Mar-a-Lago va más allá de su éxito financiero. La finca se ha convertido en un símbolo de la marca Trump que representa su compromiso con el lujo, la exclusividad y la grandeza. También ha sido escenario de numerosos eventos de alto nivel como reuniones políticas y actos sociales. Durante la presidencia de Trump, Mar-a-Lago era conocido como la Casa Blanca de Invierno ya que acogía reuniones con dignatarios extranjeros y servía de retiro para el presidente. Su estatus de icono se debe tanto a su magnificencia como a una plétora de controversias. La mansión se ha relacionado con los casos de fraude de Trump y con la forma en que construyó su imperio inmobiliario. McLeod House and Lodge, Escocia Lo siguiente en nuestro recorrido es McLeod House and Lodge. Situadas en el pintoresco paisaje de Aberdeenshire, Escocia, la McLeod House y el Lodge forman parte del Trump International Golf Links, una extensa propiedad de 1.400 acres que Trump adquirió en 2006 por 60 millones de dólares. La historia de McLeod House se remonta al siglo XIX. Construida originalmente como una gran mansión, ha sido meticulosamente restaurada para devolverle su antiguo esplendor bajo la propiedad de Trump. La casa lleva el nombre de la madre de Trump, Mary Ann McLeod, nacida en Escocia. Esta conexión personal añade un valor sentimental a la propiedad, convirtiéndola en una parte apreciada de la cartera inmobiliaria de Trump. La McLeod House y el Lodge ofrecen una gama de lujosas comodidades que satisfasen a los huéspedes más exigentes. La casa principal cuenta con una selección de habitaciones bellamente decoradas, cada una diseñada con una mezcla de encanto tradicional escocés y lujo moderno. Los huéspedes pueden elegir entre la habitación doble superior queen, la habitación doble superior queen o la habitación doble grand deluxe king. Todas las habitaciones tienen sábanas finas, vistas preciosas y cuartos de baño de mármol italiano con calefacción por suelo radiante, lo que garantiza una estancia cómoda incluso en los meses más fríos. El Lodge, situado junto a la casa principal, ofrece otras opciones de alojamiento. Cuenta con una colección de suites que ofrecen a los huéspedes un entorno más privado e íntimo. El Lodge es perfecto para los que buscan un retiro aislado sin dejar de disfrutar de las comodidades de la casa principal. Para quienes deseen relajarse y desconectar, McLeod House y Lodge ofrecen una amplia gama de instalaciones de ocio. La finca cuenta con un spa de última generación donde los huéspedes pueden disfrutar de una gran variedad de tratamientos y terapias. El tranquilo entorno del spa, combinado con sus lujosas instalaciones, constituye la escapada perfecta del estrés de la vida cotidiana. Por supuesto, ninguna visita a McLeod House y Lodge estaría completa sin disfrutar del campo de golf. El Trump International Golf Links es famoso por su desafiante trazado y sus impresionantes vistas de la costa. Diseñado por el renombrado arquitecto Martin Houtry, el campo ha sido elogiado por su belleza natural y su meticuloso diseño. Se ha convertido rápidamente en uno de los principales destinos de golf del mundo, atrayendo a aficionados de todo el planeta. McLeod House and Lodge también ofrece actividades para los no golfistas. Los amplios terrenos de la finca son el escenario perfecto para pasear y realizar actividades al aire libre. Los huéspedes pueden explorar los cuidados jardines, pasear por los senderos costeros o simplemente relajarse y disfrutar de las impresionantes vistas del Mar del Norte. Mansión Bodega de Trump, Virginia. Nuestra siguiente parada nos lleva al corazón de la región vinícola de Virginia, donde se encuentra la Trump's Winery Mansion en Charlottesville. Esta propiedad es una asombrosa mezcla de encanto histórico y lujo moderno, reflejo de los amplios intereses de Donald Trump en la hostelería. La adquisición de esta finca fue un movimiento estratégico que amplió el imperio inmobiliario de Trump al mundo de los buenos vinos y la hostelería. La historia de la mansión bodega de Trump comienza en mayo de 1917, cuando Donald Trump compró la casa viñedo de 776 acres por 14,6 millones de dólares. La adquisición incluía el terreno, el equipamiento y el inventario, lo que la convertía en una inversión integral en la floreciente industria vinícola de Virginia. Hacia el año 22, Trump había completado sus compras con la adquisición de la Albe Marle House, una mansión histórica que se convirtió en la pieza central de la finca. Albe Marle House, construida en los años 80, es una mansión de 26.000 metros cuadrados que destila elegancia y sofisticación. La mansión es un testimonio de artesanía histórica, con techos de escayola pintados a mano, repisas antiguas y roble inglés de 150 años de antigüedad. La atención al detalle en el proceso de restauración garantizó que la mansión conservara su encanto histórico al tiempo que incorporaba comodidades modernas para satisfacer a los amantes del lujo de hoy en día. Una de las características más destacadas de la mansión Bodega Trump es su opulento diseño interior. Las habitaciones del hotel están adornadas con muebles provincianos ornamentados, espejos dorados y lujosos tejidos. La propiedad cuenta con un gimnasio de última generación, un spa y una sala de cine, lo que garantiza a los huéspedes el acceso a una amplia gama de actividades de ocio. La sala de billar y la sala de cata de vinos son perfectas para socializar y relajarse, mientras que la piscina exterior y la bañera de hidromasaje proporcionan un refugio relajante rodeado de los cuidados jardines de la finca. La bodega ofrece una gama de experiencias de cata de vinos, lo que permite a los huéspedes degustar las mejores cosechas de la finca. La sala de catas es un espacio elegante donde los visitantes pueden disfrutar de los frutos del viñedo mientras contemplan las impresionantes vistas de la campiña circundante. En la finca también se celebran eventos y bodas y ofrece un pintoresco telón de fondo para ocasiones especiales. Como muchas de las empresas inmobiliarias de Donald Trump, la bodega de Charlottesville tiene enormes beneficios económicos. Aunque el expresidente Obama la criticó sutilmente por su rentabilidad en 2016, la página web de la empresa afirma que obtuvo 90 y más puntos de Wine Spectator. Ya en 2016, Obama pareció lanzar indirectas sarcásticas cuando preguntó si alguien había comprado realmente ese vino. Y añadió, es como un vino de 5 dólares. Le ponen una etiqueta, te cobran 50 dólares y dicen que es el mejor vino de la historia. La casa familiar de Trump, en Florida. Esta propiedad frente al mar es una mezcla de comodidad familiar y lujo de alta gama, reflejo de la habilidad de Trump para combinar el retiro personal con la perspicacia empresarial. Situada en el estado del sol, esta propiedad ofrece una experiencia más sutil, pero igualmente opulenta, en comparación con sus fincas más grandiosas. La historia de la Trump's Family Style Home comienza con su adquisición en el año 28. La propiedad fue comprada a la hermana de Donald, la juez retirada Marianne Trump Barry, por 18,3 millones de dólares. Curiosamente, Trump no compró la propiedad directamente. En su lugar, es propiedad de una empresa relacionada con Donald Trump y su familia. Sus hijos, Eric Trump y Donald Trump Jr., dirigieron una sociedad de responsabilidad limitada llamada 1125 South Ocean LLC, que facilitó la compra. La casa es un impresionante ejemplo de lujo frente al mar. Con ocho dormitorios y más de ocho cuartos de baño y medio, la propiedad ocupa un total de 8.269 metros cuadrados. El diseño de la casa es una mezcla de elegancia tradicional y confort moderno, lo que la convierte en un refugio familiar ideal. La gran entrada cuenta con una escalera curva que marca la pauta para el resto de la casa, exudando una sensación de grandeza y sofisticación. Una de las características más llamativas de la casa familiar de Trump son sus impresionantes vistas al océano. La casa está diseñada para aprovechar al máximo estas vistas, con hermosas ventanas que ofrecen amplias panorámicas del Atlántico. La gran terraza y el enorme balcón son lugares perfectos para relajarse, permitiendo a la familia disfrutar de la serena belleza del océano desde la comodidad de su hogar. El interior de la casa es igualmente impresionante. El comedor formal es perfecto para celebrar reuniones familiares y ocasiones especiales. Múltiples salas de estar ofrecen espacios acogedores para relajarse y socializar. El mobiliario se ha renovado en gran medida con respecto al estilo tradicional con el que se equipó cuando los Trump la compraron, añadiendo un toque de elegancia moderna al diseño clásico. A pesar de su atractivo como refugio familiar, la casa familiar de los Trump también estaba pensada para ganar dinero. Casi inmediatamente después de su adquisición, la casa se puso en alquiler por 100 mil dólares al mes en Trump International Realty. Sin embargo, debido a la falta de inquilinos, el precio se redujo a 65 mil dólares por 29. En la actualidad, la casa figura por 59 millones de dólares en Realtor.com, lo que refleja su alto valor y su lujoso atractivo. El papel de la casa como refugio familiar y propiedad de alquiler pone de relieve la estrategia empresarial de Trump de aprovechar sus activos inmobiliarios para obtener el máximo beneficio financiero. Al ofrecer la propiedad en alquiler, Trump pretendía generar un flujo constante de ingresos al tiempo que conservaba la opción de utilizarla como refugio personal. Este enfoque de doble propósito es un sello distintivo de las empresas inmobiliarias de Trump, que combina el disfrute personal con la rentabilidad empresarial. El atractivo de la casa familiar de Trump va más allá de sus lujosas instalaciones y sus impresionantes vistas. Su ubicación en Florida, un estado conocido por su clima cálido y sus hermosas playas, la convierte en un lugar de vacaciones ideal. La casa ofrece una mezcla perfecta de privacidad y comodidad, proporcionando una escapada serena sin dejar de estar cerca de las vibrantes atracciones del estado del sol. Estado de Nueva Jersey La finca de Donald Trump en Nueva Jersey, conocida como Trump National Golf Club Bedminster, es una extensa propiedad que personifica el lujo y la exclusividad. Situada a solo 40 millas al oeste de la ciudad de Nueva York, esta finca no es solo un destino de golf de primer orden, sino también una parte importante del imperio inmobiliario de Trump. También contiene algunos de los momentos más significativos de la vida de Trump, desde sus logros familiares hasta su carrera política. Su hija, Ivanka Trump, se casó allí en 2009 con su marido y antiguo asesor especial de Trump, Josh Kushner. Al parecer, el expresidente celebró allí importantes reuniones presidenciales, como la elección de los miembros de su parlamento y la preparación de los debates presidenciales. La propiedad de Trump en Bedminster, Nueva Jersey, también contó con la presencia de dignatarios como el expresidente Bill Clinton y el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani. La propiedad, que abarca más de 500 hectáreas, pertenecía anteriormente al patrimonio de John DeLorean, el famoso ejecutivo automovilístico. Trump vio la posibilidad de transformar el terreno en un club de golf de categoría mundial e inmediatamente se puso manos a la obra con amplias reformas. La pieza central de la finca es el club de golf, que cuenta con dos campos de campeonato de 18 hoyos, diseñados por el renombrado arquitecto de campos de golf Tom Facio. Los campos están meticulosamente mantenidos y ofrecen una experiencia desafiante, pero agradable para golfistas de todos los niveles. El Old Course, con sus calles onduladas y bunkers estratégicamente situados, es uno de los favoritos de los socios, mientras que el New Course ofrece un diseño más moderno con obstáculos de agua y greens ondulados. El club de golf también cuenta con unas instalaciones de prácticas de última generación, que incluyen un campo de prácticas de 16 acres, varios putting greens y un centro de aprendizaje de golf cubierto. Estas instalaciones ofrecen a los socios la oportunidad de perfeccionar sus habilidades y recibir instrucción de los mejores profesionales del golf. Pero el Trump National Golf Club Bedminster es mucho más que un destino de golf. La finca cuenta con una lujosa casa-club que sirve como centro social de la propiedad. La casa-club, diseñada en un estilo georgiano clásico, irradia elegancia y sofisticación. En su interior, los socios pueden disfrutar de una amplia gama de servicios, como restaurantes de alta cocina, un asador informal y un bar y salón bien equipados. Las opciones gastronómicas de la casa-club son excepcionales, con menús de cocina gourmet elaborados con los mejores ingredientes. La finca también ofrece instalaciones secuestres de primera categoría para los amantes de la equitación. La finca cuenta con establos, picaderos y kilómetros de senderos panorámicos, lo que la convierte en un paraíso para los amantes de los caballos. Los socios pueden alojar a sus caballos en la finca y aprovechar las clases de equitación y los programas de entrenamiento ofrecidos por profesionales secuestres experimentados. Una de las características únicas del Trump National Golf Club Bedminster son sus opciones de alojamiento. La finca ofrece cinco casas de campo de lujo y 11 suites que brindan a los socios la oportunidad de alojarse en la propiedad y disfrutar de todas las comodidades que ofrece. El domicilio conyugal de Trump en Connecticut. Esta finca, que Trump adquirió en 1982, sirvió de domicilio conyugal a Donald y su primera esposa, Ivana Trump. La pareja tenía 35 y 33 años, respectivamente, cuando se hicieron con la propiedad e iniciaron su viaje para convertirse en una pareja poderosa. La casa es una mansión de más de 6.000 metros cuadrados. Construida en los años 30, la mansión presenta un estilo arquitectónico clásico que combina la elegancia con una belleza atemporal. El exterior está adornado con intrincados trabajos en piedra y grandes columnas que crean una presencia imponente pero acogedora. Al entrar en la mansión, los huéspedes son recibidos por un gran hall de entrada que marca el tono del resto de la casa. El vestíbulo cuenta con una escalera doble, murales pintados a mano y ricos detalles dorados que reflejan el gusto de la pareja por el lujo. El uso del oro es un tema recurrente en toda la casa, evidente en las arañas ornamentadas, los espejos dorados y el opulento mobiliario. La finca cuenta también con ocho chimeneas que añaden calidez y encanto a las distintas estancias. El salón formal, con sus altos techos y grandes ventanales, ofrece impresionantes vistas del paisaje circundante. La sala está amueblada con sofás de felpa, muebles antiguos y ricas cortinas, creando un espacio acogedor para la relajación y el entretenimiento. El comedor de la mansión es igualmente impresionante, con una gran mesa que puede acoger a numerosos invitados. La sala está adornada con lámparas de cristal, vajilla fina y elegantes servicios de mesa, lo que la convierte en el lugar perfecto para cenas y reuniones formales. Junto al comedor, hay una cocina bien equipada con electrodomésticos de última generación y una amplia encimera para preparar las comidas. La mansión incluye una lujosa sala de cine con cómodos asientos y una gran pantalla para el entretenimiento. El cine ofrece un espacio privado para que la familia disfrute de sus películas favoritas con estilo. Además, la finca cuenta con una casa de la piscina y una piscina cubierta que ofrece oportunidades durante todo el año para la recreación y la relajación. En el exterior, la finca cuenta con una serie de instalaciones que satisfacen diversos intereses. La propiedad incluye una pista de tenis, una piscina, un muelle privado y un putting green. El terreno, meticulosamente ajardinado, cuenta con césped cuidado, exuberantes jardines y árboles maduros, creando un entorno sereno y pintoresco. La finca está situada en su propia península, rodeada de aguas tranquilas, lo que le confiere una sensación de privacidad y exclusividad. Cuando Donald e Ivana Trump se divorciaron, Ivana recibió la mansión como parte del acuerdo. Ella vendió la propiedad por 15 millones de dólares en 1998. Desde entonces, la mansión ha cambiado de manos varias veces y los actuales propietarios intentaron venderla a los 24 años. A fecha de 22, la casa está en el mercado por 32 millones de dólares, lo que refleja su perdurable atractivo y valor. A pesar de sus numerosos propietarios, la mansión sigue siendo un símbolo del fastuoso estilo de vida de los Trump y de su inclinación por el lujo. Trump's Seven Springs Estate, Westchester. Trump's Seven Springs Estate, en Westchester, Nueva York, es una propiedad que encierra grandeza y controversia. Adquirida por Donald Trump en 1996, por 7,5 millones de dólares, esta finca iba a transformarse inicialmente en un campo de golf de la marca Trump. Sin embargo, la oposición local y los problemas medioambientales frustraron estos planes, lo que llevó a Trump a conservar la propiedad como refugio familiar privado. Sin embargo, esta no ha sido la única controversia que ha sufrido la propiedad de Westchester. El caso de fraude civil de Trump en Nueva York, por valor de 464 millones de dólares, colocó a la propiedad en el punto de mira negativo en marzo de 2024. Fue todo un altercado con la fiscal general de Nueva York, Leticia James, moviendo ficha para que se embargara la propiedad a los Trump. James dejó claro que el Estado estaba dispuesto a confiscar la propiedad si Trump no podía pagar la fianza. La finca abarca más de 230 acres de bienes inmuebles de primera calidad, enclavada en las onduladas colinas del condado de Westchester. En el corazón de la propiedad se encuentra una mansión de 15.000 metros cuadrados, testimonio de la inclinación de Trump por la opulencia. La mansión, construida a principios del siglo XX, presenta un estilo arquitectónico clásico con un toque de la fastuosidad característica de Trump. Al entrar en la mansión, los visitantes son recibidos por un gran vestíbulo con suelos de mármol, altos techos moldurados y una impresionante escalera de piedra. El diseño interior es una mezcla de elegancia clásica y lujo moderno, con toques dorados e intrincados detalles. La mansión cuenta con 15 dormitorios, cada uno de ellos diseñado para ofrecer el máximo confort y sofisticación. Destaca especialmente la suite principal, con un amplio dormitorio, una sala de estar privada y un lujoso cuarto de baño privado con accesorios de mármol y bañera de hidromasaje. La mansión también cuenta con tres piscinas, que ofrecen amplias oportunidades para la relajación y el ocio. Destaca la piscina cubierta, rodeada de ventanales desde el suelo hasta el techo, que ofrecen impresionantes vistas de los cuidados céspedes y jardines de la finca. Las piscinas exteriores son igual de impresionantes, con una situada cerca de la casa principal y otra en una zona más apartada de la propiedad. Además de la mansión principal, la finca cuenta con otros edificios, como una casa de carruajes y varias casitas de invitados. Estas estructuras ofrecen más espacio para vivir y pueden alojar a un gran número de invitados, por lo que la finca es ideal para celebrar reuniones familiares y eventos. El extenso césped y los jardines habrían sido el escenario perfecto para el campo de golf de Trump, pero los residentes locales y los grupos ecologistas se opusieron con éxito a la construcción, preocupados por el impacto en el paisaje circundante. A pesar del revés, Trump conservó la propiedad y siguió utilizándola como refugio privado. La finca ha sido objeto de varias investigaciones y controversias a lo largo de los años. Trump valoró la propiedad en 291 millones de dólares, una cifra que ha sido escudriñada y cuestionada. Han surgido acusaciones de que Trump infló el valor de la finca para asegurarse préstamos y otros beneficios financieros, lo que ha dado lugar a investigaciones legales y financieras en curso. La historia de la finca es tan rica y compleja como su arquitectura. Apartamento de la Torre Trump, Manhattan, Nueva York. Puede decirse con seguridad que este edificio inmobiliario es quizá la más comercializada de todas las propiedades de Donald Trump. En lo alto del emblemático rascacielos de 58 plantas de la Quinta Avenida se encuentra el ático de tres plantas de Trump, inspirado en el Palacio de Versalles. El apartamento está adornado con pan de oro, suelos de mármol y techos de temática griega y ofrece unas vistas impresionantes de Central Park y el horizonte de Manhattan. La Torre Trump, en su conjunto, ha sido tan polémica como monumental. Aunque se ha establecido que el edificio tiene 58 plantas, Trump y la organización Trump insisten en que tiene 68. La Torre Trump también ha sido el hogar de varias celebridades en distintos momentos. El edificio cuenta con 68 condominios, estrellas como Michael Jackson, Paul Anka y Johnny Carson vivieron allí en algún momento. Mientras que la oficina de Trump está situada en la planta 26, el ático está destinado a su uso privado. El ático ocupa los tres últimos pisos de la Torre Trump de 58 plantas y ofrece una vista incomparable de Central Park y el horizonte de Manhattan. El Palacio de Versalles inspiró en gran medida el diseño, un claro guiño a la afición de Trump por la grandeza y la opulencia. Al entrar en el apartamento, llama inmediatamente la atención la puerta de entrada con incrustaciones de oro y diamantes, una introducción adecuada a la suntuosidad que se esconde en su interior. Los suelos son del mejor mármol, importado directamente de Italia, y las paredes están recubiertas de pan de oro, creando un efecto resplandeciente que destila lujo. Los techos están adornados con intrincadas pinturas de temática griega que recuerdan a la Capilla Sixtina. Estas obras maestras se encargaron específicamente para el ático, añadiendo un toque artístico al ya de por sí extravagante espacio. De los techos cuelgan lámparas de araña de cristal que proyectan un cálido y acogedor resplandor por todas las habitaciones. Una de las características más llamativas del apartamento es la gran escalera que conecta las tres plantas. Hecha de mármol y oro, la escalera es una pieza central que atrae las miradas y marca el tono del resto del apartamento. Las barandillas, de intrincado diseño, contribuyen a la sensación general de opulencia. El salón es un amplio espacio repleto de sofás y sillones de felpa, todos tapizados en ricos tejidos. En el salón hay una enorme chimenea de mármol y oro que sirve de centro de atención. Las paredes están revestidas de espejos que crean una ilusión de espacio aún mayor, mientras que el dormitorio principal es un santuario de lujo, con una cama tamaño king que domina la habitación. Las exquisitas habitaciones de las Torres Trump están cubiertas de sábanas de seda y rodeadas de almohadas de felpa. Otros adornos de alta gama y comodidades de esplendor incluyen un retiro tipo spa, luz natural y lavabos bañados en oro. Una de las características más singulares del ático es el ascensor privado que conecta las tres plantas. El ascensor, revestido de espejos y detalles dorados, ofrece una forma cómoda y lujosa de desplazarse entre las plantas sin necesidad de utilizar la gran escalera. Y ahí tienes tu revelador vistazo al mundo de la vida de lujo y la riqueza que ha definido el legado de Trump. Haz clic en la siguiente tarjeta de tu pantalla para aventurarte en más de lo que el acaudalado mundo tiene que ofrecer.